Cuando nosotros como curadores desarrollamos un itinerario de obras artísticas, siempre se produce una otra cosa a lo que los artistas pensaron también. Hay un sistema de relaciones que se establece entre las obras que es distinto. Siempre hay un conflicto, hay una tensión. También hay una manera de potenciar esas obras. En un recorrido que se propone, ¿no es cierto? Hay ahí una puja por el sentido que está en la operación curatorial. Eso es fuerte. Yo y Sebastián como curadores intentamos siempre que ese itinerario que nosotros producimos potencie los sentidos de las obras, genere otras relaciones. Inclusive uno toma obras que fueron expuestas de determinada manera en otros lugares y al resituarlas logra puntos de vista, perspectivas, lecturas que antes no estaban. Entonces cada exhibición es una oportunidad nueva para hacer legible la obra de otra forma. La idea de la muestra nace a partir de mi trabajo de tesis doctoral. Se trataba de cómo el arte contemporáneo en la escena argentina tematizaba las prácticas de la vida cotidiana. Las prácticas son esas tácticas, esas operaciones que realizan los usuarios sobre el panorama de las producciones ya existentes para generar su propio espacio. Ellos realizan ardiles, invenciones, jugarretas donde logran capitalizar en un espacio intersticial lugares de invención propia. La noción de vida cotidiana es un concepto clave dentro de las ciencias sociales. Aparece a mediados del siglo XX y uno de los grandes conceptualizadores fue Henry Lefebvre, un francés. Él lee la vida cotidiana cuando entiende que en los procesos, digamos, de la sociedad capitalista hay una disrupción de esas maneras de hacer que constituían esos mundos comunitarios particulares. Lefebvre pensaba que había un estilo de vida que se encontraba en cada detalle del hacer comunitario. Este es un elemento central que luego retomó otro de los grandes inspiradores de la muestra, que es Michel de Certeau. Michel de Certeau, en un libro de principios de los 80, lo que hace en relación a Lefebvre es ya no tener ese sesgo tan pesimista sobre estas prácticas, sino encontrar, digamos, que aún en este mundo, ¿no es cierto?, tan supuestamente preso por la planificación de los sistemas de consumo, se encuentran estas ardides, estas jugarretas. De Certeau toma mucho la idea del habla, ¿no?, es decir, como aquellos que ejercitan la lengua con lo dado, con las palabras, con los alfabetos existentes, generan sus propias operaciones. Ese fue uno de los grandes inspiradores, digamos. De Certeau es una figura que aún sigue siendo clave para entender el panorama de la cultura contemporánea, porque esta es una muestra que no solo mira el arte, sino que también intenta trazar una idea de cómo es el horizonte de la cultura contemporánea. Gracias. Nosotros vinimos trabajando hace dos años, más o menos, en esta muestra. Primero comenzamos con una selección de artistas mucho más extensa de la que finalmente integra la exhibición. Básicamente nosotros empezamos trabajando, definimos qué era lo que queríamos trabajar. Hay muchísimos artistas que trabajan sobre estos tópicos. No necesariamente su producción se basa 100% en esto, sino que también hay algunas esporádicas. Pero bueno, en algún punto la selección se basó, este recorte se basó en diálogos posibles también que nosotros empezamos a ver con la instalación de esas obras en el espacio físico, acá, como en la sala de OSDE. Básicamente ahí terminamos de ajustar mucho de la selección de obras y de artistas para esta exposición. Hay un denominador común, sí, que es generacional. Y al mismo tiempo también lo que nosotros decidimos y lo que nosotros seleccionamos fueron la obra más antigua, de alguna manera, desde el 99 hasta el 2014, que es una comisión especial que se le pidió a Leopoldo Stoll. Y por otro lado también, en cuanto a términos de lenguaje, la gran mayoría de estas piezas son instalaciones. Y eso era algo que nosotros también estábamos buscando. Eso también fue un criterio de selección de obras y de artistas. Nosotros lo que queríamos era exponer, básicamente, instalaciones o este cruce que se da entre la instalación, entre un objeto, entre una escultura, entre una ambientación. Pero bueno, básicamente piezas que trabajaran, que se instalaran en el espacio y que pudieran trabajar en el espacio. Y de esa manera también, eso estuvo muy en función al diseño de montaje que nosotros hicimos. Que queríamos entablar, ya sea diálogos, ya sea como reminiscencias, choques o contraposiciones, entre las diferentes piezas y el espacio, básicamente. Un espacio que tiene las características que tiene, como esta sala, que es una sala grande, que es una sala que tiene sus especificaciones así como muy edilicias, que el techo es bajo, que el techo tiene mucha información, que las paredes no es un cubo blanco, que el piso también tiene su propio color. Entonces, en algún punto, el espacio también nos definió mucho en términos de elección de piezas para que integren la muestra. En la muestra hay distintas zonas. Hay dos campos de problemas, fundamentalmente. Por un lado está la pesquisa a partir de universos singulares, objetos biográficos, personales, objetos interiorizados que cuentan del recorrido particular de la biografía de una persona. Esos son muchas veces tesoros, son hallazgos, son cosas que tienen que ver con los relatos de vida, fundamentalmente. Pero hay otra zona de la muestra que trata de cómo son reinterpretadas las iconografías masivas, el consumo, el flujo por los medios de comunicación, el espacio de la circulación urbana. Es decir, son experiencias más vinculadas al discurrir anónimo de múltiples objetos, relatos, imágenes. Esas son dos zonas fundamentales que están, digamos, articulando la muestra. Por otro lado también hay un primer escenario, si se quiere, digamos, cuando uno entra en que encuentra eso, la interrogación de, muchas veces, en esta cuestión, digamos, de las lógicas biográficas o familiares, es muy fuerte el peso de los legados, las herencias, las transmisiones, pero no solo como una transmisión lineal, sino siempre como una reinterpretación, como una relectura, como una transformación, como un olvido productivo, sobre lo dado para generar otra cosa. Eso es muy fuerte en las obras, bueno, tanto de Florencia Levy, de Gabriel Baggio, de Vero Gómez, de Toya Bonino. Eso está bastante presente también, por ejemplo, la obra que tenemos aquí, de Gabriel Chayle, también es cómo él, con el acervo de las cosas que tenían, con sus tesoros, se eleva y constituye otro mundo, otra esfera. Eso también es importante, es cómo los artistas y las personas en general, parten de cierto universo parcelado, circunscripto, en el que se les dirige a lo que deberían ser, pero sobre eso pueden hacer otra cosa. Explorar el territorio de la vida cotidiana es también explorar este territorio de transformaciones, del hacer otra cosa, del reorganizar la experiencia de lo sensible. Luego también, por ejemplo, en obras como la de Ana Gallardo o también la de Amalia Pica, se encuentra cierta ambivalencia de lo cotidiano. Es decir, lo cotidiano no solo es eso amoroso, es el tesoro, es el recuerdo que reconforta, también hay un sustrato problemático. Bueno, esto está muy presente en la obra de Eugenio Acalbo también. No, hay una ambivalencia, hay una fuerza también oculta y densa que puebla nuestra vida de todos los días. Estas herencias familiares también pueden estar muy fuertemente cargadas de esto. También es una manera de pensar de una forma más lateral las problemáticas del género, las problemáticas de cómo se constituye una familia. Hay problemas de poder y de política en esas microescenas de lo cotidiano. También otro escenario que esta muestra presenta es el recorrido, por ejemplo, en la obra de Andrés Aysikovic, uno encuentra a alguien que deambula, hay una recuperación de la flanería de Benjamin y de Baudelaire, en el que hay alguien que recorriendo un territorio encuentra cosas particulares que las constituye como sus ruinas y fragmentos con los que leer el mundo de otra manera. Era importante poder hacer un recorrido de tipo ortogonal por la obra. En primer lugar, quería que el espectador replicara lo que era mi actitud al momento de ir recolectando los objetos. Yo caminaba por las calles, iba mirando hacia abajo, iba muy concentrado y quería que algo de esa actitud corporal también llegara al espectador. Y también estaba pensando mucho en cómo los recorridos en las calles son ortogonales, o sea, el trazado de una ciudad es ortogonal y quería que también el recorrido por la obra replicara eso. La obra se inscribe dentro de lo que venía a ser la, no sé si la consigna, pero sí el guión curatorial de la muestra a partir de esta idea de los usos y de los descartes o el uso como una categoría que está entre la producción y el consumo. Y también en un sentido cuasi político, si se quiere, de rescatar objetos que están caducos, que son obsoletos y de volver a reinsertarlos en un sistema de producción y de pensamiento. Al ser una muestra colectiva y dialogar con muchos trabajos, una de las cosas que terminaron sucediendo y que para mí era muy feliz, era participar de una muestra con algunos artistas de una generación mayor a la mía, muchos de los cuales fueron importantes en mi propia formación y que de forma más o menos consciente fui incorporando gestos y encontrar que al participar de una muestra colectiva se entabla de forma muy evidente ese tipo de diálogo. Cuando empiezan a aparecer formas de uso que se van replicando las unas a las otras o algunos elementos que se repiten, cierto tipo de mobiliarios o ciertas ideas. Y a mí ese roce, más que preocuparme, la verdad es que me agrada mucho porque me gusta mucho pensar el arte como una conversación. Básicamente queríamos trabajar en esto, como que desplegar el espacio, que no hubiera un recorrido pautado, sacar todos los módulos, que no direccionar la mirada ni el tránsito, ni el tránsito corporal por la sala, más allá de que sí hay claramente una estructuración en sala que hay temáticas, que la parte después de este muro de la obra de Amalia Pica sí hay obras que se relacionan más con una estética o con una información pública de problemáticas habitacionales, de flujo de la información, recurrencias en la ciudad, recorridos urbanos. Y de este otro lado, un carácter más intimista y más privado, más cotidiano, más en relación con legados familiares, historias personales. Más allá de esta diferenciación, como grandes núcleos, no teníamos ganas de direccionar los recorridos. Por otro lado, también este segundo grupo, también podemos desglosarlo en diferentes situaciones. En la zona que está la obra de las recreaciones de Florencia Levi, Verónica Gómez, hay piezas de Gabriel Baggio y de Toya Bonino, sí hay una cuestión ornamental, formal, muy presente, que lo buscábamos, que nos gustaba también, que eso nos daba pie para que camuflaran entre ellos también y que sea muy difícil diferenciarlos uno del otro. Y por otro lado, también hay algo muy fuerte que es como de los legados, historias familiares, legados, cuestiones de extrañamiento, construcción de identidad también, que ahí resultaba fuerte e interesante para ponerlas en diálogo. Con respecto a la relación con las obras de la muestra, hay por un lado una gran cercanía de intereses, y esos intereses se traducen en la elección de los objetos. Por parte de los artistas, por ejemplo, tengo al lado la obra de Gabriel Baggio y estaba releyendo, tiene un cuaderno manuscrito con una canción que es el romance del enamorado y la muerte, que era una canción que me cantaban cuando era chica, una canción española del romancero español, y bueno, evidentemente hay algo, hay un recorte de infancia y de vivencias con los abuelos en la infancia y con los padres, que tienen una sintonía incluso de clase social bastante fuerte. Y por un lado creo que puede ser bastante confuso para un espectador que no conoce las obras a los artistas, que integran la muestra colectiva, encontrarse con todas estas empatías formales y temáticas. Pero por otro lado creo que está buenísimo que suceda eso en una muestra, porque es una muestra que exige mucho tiempo al espectador. Entonces, tiempo, porque hay textos también, hay una versatilidad morfológica, hay como distintas instancias de montaje, entonces exige como el tiempo primero para identificar qué cosa hizo cada artista, y después creo que se vuelve a generar una situación de comunidad bastante grande, como de memoria colectiva, si se quiere, pero no una memoria colectiva abstracta, sino muy situada en Argentina, en determinados lugares de Argentina, descendientes de inmigrantes, por ejemplo, o ciertos recorridos urbanos, como en el caso de Diego Bianchi, me parece como que esa memoria colectiva tiene un color local así muy preciso. El trabajo se llama Turismo Local y esta es una versión de este año y para esta muestra en particular, pero el trabajo yo lo hice en 2004 y es un proyecto en el que yo lo que hice básicamente fue salir de viaje por Buenos Aires. Yo en ese tiempo vivía en Buenos Aires y pensando en un principio, en esa sensación de ser extraño en la propia ciudad o de eso que pasa cuando uno viaja, que siente todo diferente y que ve todo diferente también, empezando con esa idea fue que decidí salir de viaje por Buenos Aires. Cuando me invitaron los curadores, en realidad pensamos, bueno, de qué manera era mejor en relación con la muestra, armarlo y a partir de eso se me ocurrió hacer esta instalación que antes nunca lo había mostrado así y bueno, fue recuperar las diapositivas, hacer nuevas de las fotos que tenía y bueno, elegir los materiales para armar la escenografía. Creo que estoy en este lugar porque se relaciona mucho ya sea con la estética o con la forma de trabajo de Victoria o de Verónica, sobre todo con Verónica, de ver la realidad como situarte como si fuera una cámara y también forzar una situación para crear un contexto diferente. En esta situación donde estamos acá, en este espacio, sí hay una relación un poco más doméstica con relación con muebles de más de los ambientes familiares, casas como la cama, las mesas de luz, herramientas, botiquines, que tienen que ver también con herencias familiares, pero al mismo tiempo también tienen que ver más con recreaciones un poco más domésticas y es nuevamente como una operación artística puede enrarecer un objeto, como en el caso de Eugenia Calvo que son estos dos mueblecitos, una mesa de luz y un botiquín que ella los encorseta, les pone como una estructura de hierro y básicamente en esa simple operación hay algo de extrañamiento muy fuerte, qué es lo que oculta, por qué lo está haciendo así y por último también es, bueno, toda la instancia, el otro gran núcleo que es la relación con la vida citadina, los recorridos urbanos y la vida pública, que sí hay ahí también con una relación de flujos informacionales, de la prensa gráfica, cuál es la selección que hacemos con eso, cómo hacemos un patchwork con todo esto que nos bombardea, cuáles son las recurrencias urbanas que un artista encontró en la década del 2000, inicios del 2000, en un momento de crisis muy fuerte en Argentina, cuáles son los problemas habitacionales, como por ejemplo la obra de Leopoldo Stoll hoy en día también y las cuestiones habitacionales muy precarias y qué es lo que hacemos con ese problema y qué se puede encontrar de artístico también o de estético en ese contexto. Entonces hay un poco de, bueno, de todo. La obra que vemos acá atrás es una obra de Amalia Pica que a nosotros nos interesaba mucho también tenerla en este espacio porque hay como un pequeño quiebre que se da de acuerdo al relato que nosotros proponíamos. Es una obra que se llama Eavesdropping, que básicamente es como la traducción de la oreja parada que uno puede llegar a escuchar, que es muy sencillo, es un acto muy sencillo y muy poético también que es poner vasos de distintos colores, el típico juego que hacíamos todos con el vaso escuchando, pero que al mismo tiempo también hay una transición dentro del espacio que son objetos, que son vasos, diferentes, distintos colores, distintas texturas, pero que al mismo tiempo entra dentro de una temática como más un vaso, es un objeto seriado. Entonces eso nos posibilitaba también hacer como un trasvase hacia problemáticas un poco más públicas y al mismo tiempo se relacionaba o dialogaba un poco más con obras de Mariana Techería y de Daniel Joglar y de Cynthia Campbellmacher también, que son piezas que ellos están utilizando objetos muy cotidianos, objetos encontrados, objetos comprados, objetos que ellos salían a buscar, pero que al mismo tiempo ellos los entablaban en mesas, en tablas o en repisas, los ponían muy en relación, ya sea por afinidades formales o por texturas, con un carácter muy narrativo y nos venía muy bien también como para hacer una transición entre un espacio más intimista, un espacio más cotidiano, un espacio más en diálogo con historias personales y convivencias personales hacia otro espacio que trabajaba con piezas que trabajaban con cuestiones más relativas a la urbanidad, a los recorridos urbanos y a la vida más pública. A nosotros nos interesa mucho entender qué es lo que le sucede al público. Hay algo igual que completamente no sabemos y eso es interesante, no saber, digamos. Un poco esta muestra también se trata, de ese saber de no saber, de ese no tener un dominio pleno de lo que sucede. También lo que queríamos era, o lo que nos suma en esto es este dispositivo que incorporamos que es la situación de haga su propio catálogo. Que en sala se pueden sacar fragmentos de entrevistas de artistas o citas bibliográficas, citas teóricas que están dispuestas por toda la sala en distintos lados. Algunas están en relación directa, una entrevista con un artista en relación directa con la obra, en otros casos no. En otros casos las citas teóricas también hacen una relación directa con la obra, en otros casos no. Pero bueno, poder desplegar esta situación y justamente hacer hincapié en los recorridos del público, del usuario, básicamente. También trabajamos con esta noción y ahí eso nos importaba mucho. Que la noción de uso también declinara en el público como un usuario que pueda hacer su propio catálogo a su libre elección con sus propios deseos e ir tomando estas hojitas por la sala y después hacerse con tapa y contratapa su propio catálogo. que al mismo tiempo también tiene un componente que es muy volátil y que resulta hasta mágico que es no todo el mundo puede tomar las 32 hojitas. Ya sea porque se perdió o porque no le interesa o porque en algún punto lo quiere hacer pero también está ese juego de, bueno, a ver, es difícil poder completar ese propio catálogo. Entonces en algún punto también nos interesaba jugar un poco con eso. Más allá del tema de esta exposición y de la suerte o problemas que uno puede encontrar yo creo que esto en lo que estuvimos trabajando con Sebastián Vidal Mackinson es lograr hacer visible y poner en valor la producción del arte contemporáneo en nuestra escena local. Yo creo que hay pocas instituciones aún que están apostando por lo que los artistas están haciendo ahora. En ese sentido la verdad es que pudimos contar con un equipo muy profesional de trabajo que nos permitió hacer visible esto. Yo creo que ojalá esta exposición inspire a otros curadores a otras instituciones a poner en valor la producción de lo que está sucediendo ahora porque verdaderamente en este sentido yo creo que es una dimensión si se quiere política que nosotros estamos intentando poner en juego con esta exposición. con esta exposición de lo que está Gracias. Gracias.